Hola a todos y todas, hoy os traigo un nuevo vídeo de compras Es especial de LAS, me veis en un fondo distinto porque es que estoy ahora mismo en Madrid Es una visita exprés, nada más me vengo hoy, me vuelvo mañana, seguramente esto lo veis dentro de un tiempo Y bueno, aproveché la visita a Madrid para pasar por LAS Y me he llevado por varias cositas Pasé por LAS, el que está cerca de Callao Que es Calle del Carmen número 24, si no me equivoco Y la verdad es que os recomiendo pasar por ahí totalmente Ya que la atención ha sido inmejorable Me han atendido sin ningún problema Todo el rato buscándome cosas que yo pedía Desde luego totalmente recomendable Y bueno, vamos con las cositas Lo primero de todo, mi esfoliante corporal Que es el de Love with Smart Que veis ahí, lo tenéis Este costaba 7,95 Os lo voy a enseñar un poco Es este que a mi me encanta Es muy suave para todos los que tengas la piel un poco sensible Este os veis genial, ya que está hecho de azúcar No está hecho propiamente de sal Y la de azúcar granulada a mi lado Una manteca Bueno, un montón de cosas Y os digo, 7,95 Ahora a ver si soy a volver a cerrarlo como estaba Perdón por los videos ¿Qué más cositas compré? Pues me compré un shampoo Yo os cuento, yo iba buscando el de Karma Comba Uno que es así verde Pero me dijeron que ese ya solo se podía adquirir por internet No se podía adquirir de antena Y me dijeron que había uno Que era el que lo sustituía Que es el Montalbano Shampoo Bar Para que veáis el nombre Ahora os lo voy a enseñar Para que veáis también como es Es así amarillo Por esta parte es así La verdad es que huele muchísimo como a limonado Que es ideal para el pelo graso Y os digo, genial Y este a ver si veo cuánto valía Ahora en el ticket Este valía 8,95 Y me dio un delegado Pues justo otro igual Dos iguales Más cositas Una manteca de cuerpo Exactamente la de King of Skin No os la voy a enseñar Porque está bien envuelta aquí para el viaje Porque se deshace con el calor corporal Seguramente os dejo una foto por aquí O al final del video O por alguna parte Trae Cuántos queremos traer A ver si lo trae aquí King of Skin No lo trae cuánto trae Pero vale 9,50 Que se me cae el ticket Perdón un segundo Bueno Luego compré también un perfume sólido De vainilla Exactamente El Panigyari Es este Trae 12 gramos Por dentro es así Huele muchísimo a vainilla Es ideal Con un poquito te da para mucho Y este Costaba 9,95 También me compré un acondicionador capilar Exactamente Retreat Este Que trae A ver cuántos gramos Trae 245 Dice que es un acondicionador de peso Para cuando tu pelo tiene problemas Yo lo fui buscando sobre todo Para mi pelo encrespado También dice que Dar un antético tratamiento de recuperación Es una entrada en boxes Para tu pelo Si tu pelo necesita cuidados intensivos Te recomendamos tener una cita Con el shampoo Reanimator Y el acondicionador Spa Bueno yo aquí tengo el acondicionador Yo os digo 245 gramos Que además me lo he recomendado Especialmente para pelo encrespado A ver Este costaba 15,30 También compré una crema de manos La Handy Gurubu Es una crema muy hidratante y untuosa Para tratar las manos que trabajan duro Bueno este bote sirve para Nos lo dije Pero para lo de Que te lo cambien por una máscara Si no me equivoco No se donde lo trae Pero creo que lo trae en algún sitio Si Que si tienes 5 botes de estos Nos llevamos una mascarilla gratis Bueno con el Handy Gurubu También nos dice que Tienes que probarla Seguro que te ayudará Que usarla cualquier hora del día Y antes de ir a la crema Aplicar más cantidad Para un cuidado intensivo Trae 100 gramos Y vale 12,50 Yo iba buscando una crema Que me hidratase Pero que se absorbiese rápido Por las manos Y me recomendaron esta Luego también Una cosa De la que tenía muchísimas ganas Es de un esfoliante labial Y me compré El Babel Gum Azucarado y muy rosa Para mantener tus labios Perfectos Y con sabor a caramelo Trae ¿Cuántos gramos trae? 25 gramos No dice nada especial Este costaba 7,50 euros Y luego bueno De mostitas Aparte de darme Otro shampoo gratis Me dieron Este esfoliante Para manos El Salted Coconut Voy a abrirlo Para que veáis Como es Si soy Que ahora no soy Un segundo Bueno pues no he sido A abrirlo Y os lo enseñaré En otros vídeos Por otra parte Un tratamiento capilar LL y B Que me dijeron Que era muy bueno Pero probase Que servía también Para el pelo Entrespado Y por última Una limpiadora de cara Set De Good Times Row O algo así Que es Así Nada es una limpiadora Como poquita calidad Basta Y bueno El de River Serum Pues sería este color Y bueno Hasta aquí el vídeo Como siempre Espero que os haya gustado Que le deis a me a gusto Suscribáis a mi canal Y lo compartáis En todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo